Mira aquí cómo está el mercado del alquiler, hay que comprar, porque hay que comprar, no, sin duda. Señores, aquí ustedes y yo, esto que yo escribí aquí es la pura realidad de hoy vivir aquí en Miami, aquí no hay quien, aquí no hay quien viva, es una falta de reto lo que hay con el tema de la renta aquí en Miami. No voy a mencionar con los precios de la casa, ya comprar casa es otro paso mucho más grande y los precios de las casas es, depende del mercado y nadie quien la vende no quiere, yo entiendo todas esas cosas. Pero quiero decirle que el tema de la renta aquí en Miami es un descaro, es un descaro. Yo ayer le estuve comunicando con dos o tres personas, porque tengo una de que vinieron de allá arriba para acá a vivir. Siempre les dije de que estaban tomando la peor decisión. Esa gente yo la encontré aquí en Miami, una casita, esa de las que venden en los lugares eso, que es una casita que por dentro la convierten como en una mini casa. Y esa gente está rentando eso ahí por mil quinientos dólares, caballero, mil quinientos dólares. Tuvieron que dar tres meses, como tres. Hay varias cosas en las que ella está equivocada. A ver, lo que hay en Miami con el alquiler no es un descaro, es mercado libre, libre mercado. Es oferta y demanda. ¿Qué sucede? Que ha llegado medio millón de cubanos, caballero, dos años. Y entonces, de repente, eso sin contar la cantidad de gente que ha venido de otros países, además que cubanos. Exacto. No hables de otros países de Latinoamérica, incluso de Europa, africano, de todo, porque por la frontera lo que pasa es de todo. Palestino, o sea, lo que tenemos es una palabra. Entonces, cuando tú de repente le inyectas a una ciudad, doscientas mil personas, vamos a decir que no vinieron los medio millón completo para Miami, que lo dudo mucho. Pero vamos a decir que fueron doscientas mil, trescientas mil personas y tú no te da tiempo en un año o dos años construir doscientas mil casas. Ni siquiera construir mil, diez mil casas, vamos a ponerle. A lo mejor sí diez mil, pero es que no da basto. Tendrían que ser cien mil casas para que entonces los alquileres se mantengan en su precio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú le inyectas a una ciudad trescientas mil personas en dos años y no puedes construir cien mil casas en dos años, pues sencillamente los precios de las casas que existen suben. Así de sencillo, porque la gente misma es la que ofrece más para quedarse con la casa. También a eso hay que agregarle otro punto importante y es que le suben los impuestos a los propietarios de casas. Ahora mismo le acaban de subir los impuestos. La señora Levine acaba de subir los impuestos. Que Ale ha denunciado, por ejemplo, que a él le han aumentado tres mil dólares al año de impuestos. Entonces, si te da un propietario y usted le sube una cantidad como tres mil dólares de impuestos, pues tienes que subirse al alquiler que tú estás cobrando. Y además la persona, vamos a suponer que no trabaja, que no tiene otro trabajo, que vive de la renta. Pues si vive de la renta, tiene que subirte lo que paga, lo que gasta, más lo que tiene para vivir, para comprar su comida, que todo está carísimo. Comida, gasolina, electricidad, todo está doble al triple de su valor del año pasado, por ejemplo, con respecto a dos años antes. Y al moverse tantos millonarios para acá, hay también una subida del nivel de vida. Es una realidad. Te lo digo yo porque vivo en una zona, vivo en el downtown, aunque Combat Legacy, que eso me parece una furia de tu parte. Yo, gracias a Dios, vivo en un perro apartamentón de 2 con 2, baño con un perro balcón maravilloso. Pero todas estas zonas se han carecido. Con cocina y con de todo y con security, 24 horas, niño, qué mierda estás hablando. Pero es que este niño, yo no sé por qué nos sigue, nos odia, pero nos vive, no sé. No, gracias a Dios, gracias a Dios. Es masoquista, es masoquista. Pero lo sé porque todas las zonas se han carecido un montón. Al venir un Messi, al venir el Beckham que vivió por aquí, todo eso hace así, sube, sube todo. Y además, cuando vienen estos millonarios, que todos los, por ejemplo, los grandes, hasta 10 besos se han mudado. O sea, Jeff Bezos está viviendo en Florida ahora mismo, en Miami ahora mismo. Está Messi viviendo en Miami, está Shakira viviendo en Miami. Yo sigo los grandes realtors de lujo de Nueva York, que hacían un show en la televisión, un reality de realtors, de ventas de lujo. Y ahora mismo el tipo, hay uno de ellos, que el otro también vi que se mudó, que están en Miami. Él y la esposa. Y acaba de listar una casa con 48 millones de dólares, que es un hotel en la playa. O sea, cuando yo vi eso, dije, Dios santo, yo quiero eso. Mi Airbnb soñado es ese. Mi hotel, mi hotel frente a la playa, que yo lo quiero. 48 millones de dólares. Entonces, cuando estamos hablando de que hay personas con ese nivel adquisitivo, movándose a Miami, ¿qué pasa? Que sube todo. Los restaurantes cobran más dinero, porque además tú no puedes darte el lujo de tener en tu restaurante una molotera, un de estos. No, tú le vas subiendo el precio. Y aparte que hay que contar con que los precios de todos los productos ha subido. De los costos, la comida, el transporte, todo eso va encareciendo cada servicio o cada producto que tú recibes. Entonces, no, no es descaro de los propietarios que te alquilan el efficiency a 1.500 dólares. No. Y aquí les voy a dar, aunque ya voy a seguir escuchando un pedacito más, pero les voy a dar mi gran solución. Que yo tengo experiencia, mi amor, porque yo me paso una pila de años. Irá a mí también en España. Y sabemos cómo se vive cuando tienes pocos recursos, ¿verdad? Y para vivir mejor hay algo que se llama roommate. Roommate. ¿Entiendes? Para poder vivir tu sueño americano, guardar dinero, porque ahora se va a quejar de que no puedes guardar 500, ni 1.000, ni nada, ni 100, ni nada. Yo hice eso. Yo cuando me mudé la primera vez, yo siempre viví en el Tantán, viví en un súper también buen apartamento, pero era roommate, pero vivía en un muy buen apartamento. Entonces, tú elevas tu calidad de vida y así le bajas los precios a los efficiency también, porque si tú te mueves esa demanda y se unen dos o tres cubanos en un apartamento que vale 3.000 dólares, pero si se meten tres, pagan 1.000 dólares cada uno, ya tú estás pagando menos que en el efficiency. Y además, viviendo con más calidad. Con mucha mejor calidad de vida. Eso sí. En un mejor barrio, en un mejor apartamento, que tú te sientes que vives en una casa, que estás en una casa, no estás en un clóset, ¿viste? Y entonces el clóset va a bajar de precio, porque automáticamente liberas la demanda. Entonces el cubano tiene que, doy mi mejor consejo y lamento no haberlo puesto en la guía, tenía que haberlo puesto en la guía. ¿Por qué? Para alquilar, para vivir en un lugar mejor y pagar menos alquiler y mejor relación calidad-precio, en el barrio, en las calidades del apartamento, la amplitud. Puedes alquilar una casa en Kendal que vale 2.300, 2.500 dólares, con tres habitaciones, con piscina, con dos baños, entre tres personas, o cuatro o cinco si son parejas. Por ejemplo, cuando eso es algo que ocurre mucho aquí en el mundo, te lo ves continuamente. Y aquí yo he visto cubanos que recién llegados que están viviendo con otros cubanos. O sea, tú empiezas para poder ahorrar, para poder ayudar a tu familia. Si tienes un hijo, si tienes una madre, si tienes una necesidad, pues, y para tú mismo ahorrar y decir, yo voy a alquilar mi apartamento en un futuro, o poner mi nebocito, o lo que sea. Tienes que compartir esto. Yo estoy por eso. Yo no quería rentarme, porque yo cuando me mudé para Miami, yo dije, yo no me voy a rentar un eficiente, no lo voy a hacer. Y me uní con alguien que tenía una casa muy buena, un apartamento saso, para el apartamento saso, y éramos la hija, ella y yo. Pero era grande el lugar, tú me entiendes, con una calidad, con un lujo, con un caché, con una vista, con un de todo, y entre las pagamos el... Y así alivias también a la persona que está dueña de la casa, o alquilando la casa en primer lugar, porque le vas a aliviar la renta. ¿Ok? Tiene, por supuesto, su downside, que es que tienes que convivir con otras personas, que siempre es difícil la convivencia, etcétera, etcétera. Pero también es una escuela en la que te enseña a adaptarte, en la que te enseña una educación y a respetar los espacios de las otras personas. Y es una escuela importante para la vida en general. Así que eso es lo que yo recomiendo. Dice Sandra de la Paz. Gracias, mi amor, por ese superchat. Liu, esa muchacha hace muy buenas reflexiones, tienes que verla. Ella es una de las nuestras. Me parece chupendo. Sí, no, no se lo está atacando, no se lo está atacando. No, 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 solo aclarando. Aclarando que la análisis... Y además, a ver, ¿cuál es la solución entonces? Coger y que regulen los precios. Eso significa que los que rentamos no nos damos cuenta. Pero cuando tú eres el que renta, que te digan, mira, este es el precio fijo como en el socialismo. Ahora tienes que poner sí o sí. Ahí sí viene la debacle. Entonces, aunque estemos en libertad, a veces nos cuesta mucho trabajo comprender todavía cómo funciona la libertad y todo lo que trae con ello. Eso es lo que yo siento. Cuando se quejan de Miami, yo tengo la misma sensación. Yo detesto cuando se quejan de Miami. Te voy a ser honesta. Es verdad que está, pero yo entiendo lo que es un proceso. Y también sé que eso se va a nivelar, porque también todos los... El mercado solo se regula. Se regula. Es la mano invisible de Adam Smith. ¿Sabes? Exactamente. Llega un momento que se regula y la inyección de dinero que está entrando ahora, aunque está encareciendo, la ciudad también está dando cantidad de trabajo, las construcciones. O sea, sin duda esto se mueve como... Se mueven las cosas para de nuevo ordenarse. Yo confío siempre en el libre mercado. Totalmente, totalmente. Mira, has dicho una cosa que es importante que me gustaría apuntar ahí. Y es que si tú regulas el precio, y yo he estado muy interesada en este tema porque los cubanos continuamente, en Cuba sobre todo, piden bajar los precios. Y aquí en Estados Unidos, pues, vemos que están, ¿cómo decir? Quejándose en el sentido de que bajen los precios del alquiler. Cuando tú bajas arbitrariamente los precios, vamos a suponer, como hace la dictadura cubana o como hacen los socialistas en países libres a veces, que dicen ahora de repente, no, no puedes cobrar más de 900 dólares un Efficiency. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Por qué Ana dice que eso es una debacle? ¿Que trae consigo una debacle? Porque lo que va a pasar es que, como no te da la cuenta, sencillamente dejan de existir los Efficiency para alquilar. Y entonces los pocos que se quedan suben más de precio. Y te lo cobran por la izquierda, te lo cobran por la derecha, o sencillamente no tienes acceso a ello. La regulación arbitraria de los precios lo que trae es escasez y los altos precios. No tiene vuelta la hoja. Por eso, cuando hacen un tope a los precios de los taxis en Cuba, pues lo que pasa es que se desaparecen los taxis y los pocos que quedan suben de precio. Es así. Y lo que trae es homeless, trae gente en la calle, sin duda. Exacto. Exactamente. Mira San Francisco, mira esos lugares como están, porque no tiene que ver con eso directamente, pero sí, tiene que ver con regulaciones, con impuestos, con un asfixiar. Y mira como están. Esos ángeles, me perdonan, da miedo. Da miedo. Entonces, esto cómo se soluciona? Se soluciona, número uno, promoviendo exenciones fiscales. En vez de subirle los impuestos, señora que le vincaba, a los propietarios, es bajándole los impuestos para que ellos puedan reducir precios. ¿Entiendes? Y poder entonces todavía vivir de su renta, de lo que ellos están cobrando. Pero si tú le subes los impuestos, ellos tienen que subir los precios. Obligado. ¿Verdad? La otra cosa que puedes hacer es esto, educar a las personas y dar soluciones y dar curso a lo recién llegado de cómo reinsertarse en la sociedad, de cómo adaptarse a la sociedad, de cuáles son los, el American Way of Life. Porque aquí los muchachos, cuando tienen 18 años, se van de la casa. Hace menos. Y entonces, ¿cómo vemos un muchacho que trabaja en McDonald's? Ya hace su rumbe. ¿Cómo vemos un muchacho que trabaja en McDonald's y que se va para Los Ángeles? Muchos de ellos se van a Los Ángeles o vienen a Nueva York porque quieren triunfar como modelo, como cantante, como actriz, como lo que sea. Y hay unas mecas determinadas en algunos estados. Algunos se van a Nashville porque quieren ser cantantes country. Por ejemplo, escritores, compositores, ¿cómo hacen los muchachos de 18 años en este país? ¿Se juntan tres o cuatro en un apartamento? Entonces, me parece que es fundamental y este pedazo se lo vamos a cortar a Alex Otaola, nuestro alcalde. Mi vida, vota por Alex Otaola. Para que eso se considere, no es solamente crear desde el gobierno apartamentos, aumentar la demanda, la oferta, perdón, sería una manera, definitivamente. Si el gobierno construye apartamentos o promueve de manera con incentivos fiscales, la construcción de apartamentos va a bajar el precio también. Pero la educación de los recién llegados es muy importante para cómo hacer un currículum, cómo buscar trabajo, cómo negociar y que no se dejen pagar menos de lo que deben, etcétera, para que consigan su permiso de trabajo inmediatamente porque hay maneras de conseguirlo, para que obten ayudas que son privadas de iglesias, etcétera, para que no recarguen al gobierno. A mí me parece que la educación, eso de la guía es muy importante para los recibidos. es que lo voy a pasar a mi mamá y a mi hermano que se me había, mira que uno lo tiene a mano y la verdad tiene que no lo usamos, así que. O tiene tarea pendiente. Gracias mi amor por ese super chat, dice, regulación de precios de socialismo es el gobierno metiéndose en la propiedad privada y que termina afectando. Lo más importante es que termina afectando los precios al alza en vez de lograr lo que pretende, ¿entiendes? El punto es que los cubanos creemos los precios están caros porque sí, no, no, no están caros es por toda la serie de todo lo que ha subido, todos los impuestos como lo que estabas explicando, o sea, que no es porque si es que el mercado te va llevando hasta allá y que la solución no es el Estado metiéndose ahí. Me parece muy interesante, Leo, es un tema distinto pero interesante. Es sin duda algo que tenemos que recargar para que la gente lo sepa tanto en Cuba como fuera. Cuando tú eliminas también la producción de algo porque la regulas demasiado, porque le subes impuestos o algo, entonces creas escasez. Eso es inevitable y alza en precios. En Cuba, ¿por qué pasa la carne de puerco de valer 50 pesos, 60 pesos la libra a valer 700 pesos la libra o 150, 500, no sé, no, variedad, que sea multiplicado por 10 el valor y es porque metieron presos al tipo que más producí. Entonces, el puerco pasó de haber miles de puerco en Cuba, el precio se dispara. Si no hay leche, no hay productor de leche, si no hay vaca, si no promueves, no puedes tener vaca porque no es tuya, porque es casi un crimen tener una vaca. Pues no, la leche no existe. Es así con todo, la libertad, todos los problemas del capitalismo se resuelven con más capitalismo, decía nuestro querido Ronald Reagan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!